Debe ser Mariano, debe ser. Va tomando la pelota Molina, Romero, Romero esperándola, Molina la quiere, va para Messi. Messi que juega con Depol, combina entre ambos. La pelota la pierde Depol, la recupera Blin, va sacando con Memphis, lo molestaba Messi de atrás. La pelota larga no pasa y estaba atento Tomendi. Sale la Argentina, la está buscando por el sector derecho Molina. Molina que la va dominando, campo rival, va en diagonal a toda velocidad, va para adentro ahora. Entregándola para Messi, la aguanta bien Messi, se pasa De Jong, sigue Messi, va contra Ke. Sigue por el medio Messi, buena maniobra, cortada, ahí está. En frente al arquero viene, gol Molina, gol, 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 argentino Molina. Contadorizo, quien pedía que apareciera Chichocerna, Messi o Buruchaga. Gol vivo en la rama, apareció Messi. La pelota porque fue el primer despiste de De Jong que se fue para un lado y Messi le encaró por el medio. Allí comenzó el problema para Países Bacos, arrastró a Ke también. Y como ya había quedado en el ataque, Molina, a espaldas de Blin, apareció para definir como un delantero en diagonal, inteligente, jugando con la línea de la defensa Molina. Que hoy casi es delantero. Apareció para definir Mancito, tocando la bajo. A los 34 del primer tiempo. Señoras y señores, comienza a ganar la Argentina. Molina sorprende Molina, los defensores, los defensores de Bacal no lo tenían. Molina sí, Messi claro que lo tenía. Le puso una pelota fantástica y la Argentina comienza a ganar este cuarto de final. La Argentina uno, Países Bacos cero, Molina lo hizo. No lo puede creer el pibe seguramente. Señoras y señores, gana 1-0, recién miraba al cielo. Y Burruchaga, ¿qué dice? Gran aparición de Leo, lo que necesitábamos. Apiló a dos, prometió un pase sensacional que solamente él puede definir. Y la aparición de Molina por afuera, bien lo dijiste. Está como un delantero, le está ganando el duelo a Blin. Le ganó en la cortada y definió un bárbaro. Con lo costo, con lo poco, pero la Argentina está bien. Chicho Sarna, creo que Molina es el jugador que mejor está interpretando el juego. Porque ha llegado varias veces libre. En esta no fue la sección, llega y define de muy buena manera. Pime Valderrama, un pase a lo Valderrama, al de Messi. Uy, apareció Messi y puso un pase, como dice usted. De eso que hacen los mejores. Apareció el mejor y Argentina aprovechó la primera ocasión de gol clara que tuvo. Gana la Argentina 1-0 con gol de Molina. A los 34 minutos de este primer tiempo. Dame, aguantame, aguantame. Mira qué lateral largo por el medio que hizo Romero para McAllister. Esta vez se la pesisca, pero va Acuña más. Acuña contra la área. Se viene la Argentina, quiere escapar. Va contra la raza, buena. Atención a Acuña, que va fuera, penal. Adentro, adentro, afuera. Penal. Penal para la Argentina. Enorme freno de Acuña. Acuña, entrando al área, el árbitro español, Mateo Lau, marcó penal contra el jugador argentino. Para mí fue claro el penal. Le preguntaría a Castrilli, o por lo menos fue clara la falta. Supongo que fue adentro, yo creo que fue adentro. Y lo lleva puesto casi sobre la línea, le toca el pie izquierdo, haciéndolo caer a Acuña. Perfecto el penal, perfecto la O, cerca de la acción. Justo lo agarra, caminando adentro del área. Señoras y señores, penal para la Argentina, salvo que algo le digan al árbitro. Pero fue fenomenal el freno de Acuña, sorprendiendo cuando llegó al vacío. Le tendrá que dar a esa pelota. Ahora Messi lo conversa, el arquero, para que no lo perturben. Se arrima Enzo Fernández. Y se mandó un pique Paredes. Para que el arquero no le haga la cabeza al capitán argentino. Hay penal para la Argentina, señoras y señores. Furruchaga dijo, para quedarnos tranquilos, tiene que hacer el segundo gol. Casi inmediatamente vino esta jugada, veremos si lo escuchan. Señoras y señores, hay penal para la Argentina. El árbitro conversa con Nopper, el arquero. 1-0 ganando, corta carrera del capitán. Señoras y señores, 27 minutos, segundo tiempo. La Argentina ha hecho un partido muy correcto. Muy correcto, cerrando caminos, cerrando lugares. Y mira si lo corona con el segundo gol. Atención, se va a adelantar Messi. Messi, se vendrá el remate del zurdo, poca carrera. El árbitro se corre, es un costado. Ahí va la orden, va, se adelanta Messi, va. ¡Gol! 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 Fue un tiro magnífico, pero este también fue magnífico. Señoras y señores, lo hizo Messi. 28 minutos del segundo tiempo. Furruchaga pidió tranquilidad. Tranquilidad entonces. Con este segundo gol, la Argentina 2. Ahí se bajó cero. Messi de penal lo hizo. Bueno, Burruchaga, se te dio. Era el momento, era el momento. Se veía Holanda muy mal. Solamente pelotazo. Argentina era cuestión de tranquilidad. Lo pateó fenomenalmente bien. El arquero me parece que se la jugó al medio. Quedó bien paradito ahí. ¿Vive? Sí señor, con tranquilidad, con categoría. Y ese es el segundo gol para asegurar el partido. Y vos, Chicho. Mariano, un gran partido de Argentina en términos generales. Pero el primer tiempo de Molina y el segundo de Acuña hacen la diferencia. La selección nacional tocando la pelota en San Fernández. Por afuera viene Montiel. Por adentro está Di María y por el otro lado está Agliafico. Balón primero al medio para Messi. Círculo central. Arranca el capitán argentino. Otro engancha. Así como así viene el gol de Molina. Le enganchó a De Jong y le ganó. Se viene la pelota por el otro lado. La tira Agliafico. Engancha. Fuera de la área. Buscando la pelota la quiere Messi. La está buscando McAllister. Entregando la pelota para Agliafico. Otra vez para McAllister. McAllister que la va dejando cortita en tres cuartos para Tomendi. Cambia al otro lado para Pezela. Mueve la pelota a la Argentina. Ensancha la cancha. Entregó para Montiel. Montiel que se la corta. Jugando la pelota para Fernández. Quiso dársela a Montiel. Toca la pelota al medio para Messi. Invente. Invente. Toca la pelota al medio. Atención. Busca Di María. Perdió Paredes y ahora son tres contra tres. Toma la pelota Luke de Jong. Luke de Jong que va cambiando al otro lado. La busca Berghaus. Quedó mal parada la Argentina. Escapa el zurdo. Escapa el zurdo. Escapa el zurdo. Coloca al centro. Y Martínez. Emiliano Martínez. Emiliano Martínez corta un centro que venía al segundo palo. Y ahora vuelve a salir la Argentina. Sacando la pelota por el medio. Va buscando McAllister. McAllister para Di María que toca de primera gran pase. Se viene Montiel. La cambió al medio. Anticipa Lautaro. Dale Lautaro. Falta el tuyo. Tiró de zurda. Tapó el arquero. Rechazó el arquero. La sacó del área chica con las palmas de la mano al lateral. Está cerca Lautaro. Está cerca Lautaro. Es el segundo remate de Lautaro. Sí. Vendría bien. Vendría bien que haga el gol. Vendría bien. Llegando a los 14 minutos. Va tomando la pelota McAllister. La va buscando Enzo Fernández cerca otra vez con McAllister. Espera dentro del área Montiel. Va buscando McAllister. La va soltando para Pecela. Todos los naranjas están atrás. La va tomando Paredes. Deja para Messi. Messi que le espera Di María. Va buscando la pelota Di María de espalda. Di María que quiere. Tocando la pelota. La aguantaron para él. La saca qué. La saca de zurda. Va tomando la pelota en el círculo Pecela. 14 minutos. Y moneda. Le queda Di María. Se animará. La mete cortada. Cerró Timber. La pelota le va quedando otra vez. Insiste Paredes. Juega la pelota para Paredes. Paredes que va. Al medio para Lautaro. Le queda Messi. 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 Tiro a colocar. Señoras y señores. Al córner lo cerraron justo. Tiro de esquina favorable a la Argentina. Le quedó el arco de frente. Y justito se jugaron la vida. Timber. Se jugó la vida para cerrarlo. Córner para la Argentina. Segundo finales. Dos a dos el partido. Segundo tiempo de la larga ha sido todo de la Argentina. Para el córner va. Viene el centro cerrado. Otro manotazo del arquero. Se le colaba Olímpico. Y la manda al córner. Estamos llegando al tiempo cumplido. El tiempo cumplido es este córner. Y se viene con la pelota Messi. Y la última. Ahí está Messi. La sacó del área. Atención. Atención. El tiro al arco. ¡Palo! ¡Palo el tiro de Enzo Fernández! ¡Palo y afuera! ¡Era la última! ¡Palo derecho y afuera! Le pegó Enzo Fernández. La clavó contra el palo. Y se fue al palo nomás. Cuando se va a jugar un minuto más. Lo tuvo Argentino Burru. Buena pegada de Enzo. Habituales en él. Y el palo lo salva a los holandeses. Valderrama. Sí, sí, sí. Tuvieron suerte en esta. Tuvieron suerte. Ha hecho todo para ganar Argentina en el alargue. Chicho. Todo el alargue de Argentina. Ha buscado diferentes posibilidades. Ha movido la pelota. Y el arquero holandés ha sido gran figura en este segundo tiempo. La pelota peinaron para Luc de Young. La va sacando en el fondo PC. La saca de cabeza Virgil. La adelanta para Luc de Young. Cae. Bolía larga contra el área. Tramos finales del partido. La tiene Emiliano Martínez. Señoras y señores penales. Señoras y señores penales. Han empatado con alargue y todo. Dos a dos. El único momento. El único momento. Claro. Después del gol. El único momento. Donde la selección. Neerlandesa. Apuró. Justamente fue en la conquista de sus goles. Después. Después no. Después fue todo de la Argentina. Después fue todo de la selección argentina. Que en el fútbol. Mereció ganar. Que en el fútbol. Yo creo que no mereció ser empatado. Pero claro. Tiene estas cosas. En el descuento de la Argentina. Mis compañeros decían. Se puso nerviosa. Se alteró. Se enojaron con el árbitro. Con los rivales. Y ahí se fueron los minutos de concierto. ¿Por qué? Sí. Sin lugar a duda. Mariano. Argentina. Entró en el juego de ellos. El juego de los pelotazos. De la pelea. Nosotros en lugar de estar tranquilos. Como estuvimos gran parte del partido. Como estuvimos en estos últimos 15 minutos. Del suplementario. Este partido hubiera terminado a favor de Argentina. Ellos jugaron con sus armas. El fútbol es lícito. Para jugar como uno quiera. Y desde sus armas nos empataron. Y hoy estamos en penales. Pero bueno. Vamos a Argentina. Bueno. Escaloni dijo algo. Cuando lo reunió. Se fue. Y quedaron los jugadores. Y ahí sí romper fila. Señoras y señores. Esto se define por penales. Como se definió Croacia con Brasil. Van Gaal está en la charla con los jugadores de Países Bajos. La Argentina lo tuvo absolutamente controlado el partido. El descuento lo enloqueció. Y en la última maniobra del partido. Países Bajos terminó empatando. En la última. Con una jugada preparada. Con una jugada preparada. Con un FAO que sí. Que existió. Pero. Algo que tengas para decir Javier. Con relación a la polémica. Porque bueno. Claro está. No sabemos. Cuál fue la queja en los 90 minutos de los jugadores argentinos. Si fue la falta. Si fue alguna atracción. No la falta existió. Está claramente. No es irrefutable la falta. Yo creo que. Como decía Chicho. Más. Se debía a la queja por el tiempo. Pero también es cierto. Que los jugadores argentinos. Demoraban. En esa. En ese tramo final del partido. Yo creo que. Ese reclamo final. Digamos. Fue un poco. Fue producto de la impotencia. Y de la bronca. Por el empate que. Que lamentablemente. Van a sortear. Un color de la moneda. Es un arco. Y otro es otro. Y se van al arco. Se van al arco. Ganó Virgil. Se van. Y ahora elegirán quién patea primero. Tiene que sortear otra vez. Y elige. El que sea el ganador. Vamos a ver. Virgil le dice. Dejamos que elija él primero. Le está diciendo a Virgil. A Messi. Dejamos que elija él. Virgil no creo que quiera que elija primero Messi. Es el tema. Bueno. Volvió a ganar Virgil. Los dos sorteos los ganó Virgil. Van al arco. Menos bullanguero digamos. Sí. Señoras y señores. Comienza. Países Bajos. Y va Virgil. Va a comenzar Países Bajos con Virgil. Señoras y señores. Acomoda la pelota el capitán. La charla es de el árbitro español con los dos arqueros a la vez. Corta carrera del capitán Virgil. Van Dijk. Va a comenzar la serie de penales. Se va a adelantar Virgil. La orden del juez. Así va el capitán. Se adelanta. Va Virgil. ¡Atajó Martínez! ¡Atajó Martínez! Señoras y señores. La desvió. Será el turno de Messi. Será el turno de Messi, compañeros. Sí. El turno de Leo. Primero. Como debe ser. Y bueno. La va a meter. La va a meter. Será el turno de Messi. Que ya pateó un penal en los 90. ¿Qué pasa? Que hay protestas. Hay protestas. Debe ser por la actitud del arquero. Que le va a hablar a Messi. Señoras y señores. Erró el capitán. Atajó Martínez. Será el turno de Messi. Así se brinda el remate del capitán argentino. Da la orden al español. Ahí va Messi. Va. Va Messi. ¡Gol! Argentino 1-0. Bien pateado. Muy bien pateado Leo. Lo esperó que se moviera el arquero. Se la toca al otro lado. Le da tranquilidad a todos sus compañeros este penal. La misma tranquilidad con la que empezó atajando el dibu. La mostró Leo pateando el primer penal. Señoras y señores. Turno de Berhaus. El turno de Berhaus. El turno de Berhaus. Dando saltitos. Emiliano Martínez. Yarro Virgil. Ahí va el zurdo Berhaus. Atajó Martínez. Atajó Martínez. Atajó Martínez contra el palo izquierdo. Señoras y señores. Atajó Martínez. Es el momento Mariano de aprovechar la ventaja. De hacer la diferencia. Este penal es supremamente importante. Paredes. El turno de Paredes. 1-0 arriba la Argentina. A ver si puede ampliar la diferencia. Leandro Paredes. Frente a la pelota. Dos penales de Países Bajos. Dos contenciones de Martínez. Será el turno de Paredes. Dando la orden al español. Allí va. Comienza la carrera. Se adelanta Paredes. Va Paredes. ¡Ah! A la Argentina Paredes. 2-0 arriba. Qué tranquilidad. Qué tranquilidad con el Divo atajando. Y sus compañeros correspondiéndole a esa gran seguridad. Vamos Argentina con todo. Será el turno de Kupmeiners. Será el turno de Kupmeiners. Señoras y señores. Hasta ahora Emiliano Martínez. Encumbrado. Y los yoteadores muy bien. Señoras y señores. Se le mueve en el centro del arco. Emiliano Martínez. Va Kupmeiners. Gol. De Países Bajos. Dos a uno la Argentina. Dos a uno la Argentina. Cruzado. Y fuerte Mariano. Le pegó fuerte. No pudo reaccionar de la mejor manera el Divo Martínez. Será el turno de Montiel. Montiel para patear. Especialista Mariano. Especialista. Claro. En River terminó pateando él los penales antes de irse, ¿no? Sí, sí. Siempre los pateaba él. Y momentos difíciles e importantes. Y tomó la decisión él. Montiel. Larga carrera. Ahora oblicua. Dos a uno la Argentina. Va Montiel. Gol. Argentino 3-1 arriba. Mucha, mucha seguridad Mariano. Muy bien ejecutado. Con una tranquilidad bárbara. Los tres penales de Argentina fueron fenomenalmente ejecutados. Está obligado el goleador del partido a meterlo. Cierra. Cierra. Pasa la Argentina. Señoras y señores. Se va a adelantar. Bergkos. Se va a adelantar. Cierra. Pasa la Argentina. Se ataca Martínez. Pasa la Argentina. Gol. 3-2. 3-2. Chicho. Lo engañó bien. Pero Argentina sigue teniendo la posibilidad. Esperemos que en este haga la gran diferencia. Señoras y señores. Enzo Fernández. Enzo Fernández tiene. Hay problema porque Dunfries algo le fue a decir cuando iba caminando. Señoras y señores. Enzo Fernández tiene la chance. Del paso a las semifinales para la Argentina. Por supuesto. Que el gran porcentaje. Es del arquero argentino Emiliano Martínez. Enzo Fernández. Señoras y señores. Por ahora recta carrera al borde del área. Así se vendrá el remate. Si convierte. Pasa la Argentina. Ahí se mueve. Comienza el trote. Se adelanta. Va Enzo. Enzo. Afuera. Increíble. Le dio demasiado esquinado. Muy fuerte. Demasiado esquinado. Se le va afuera a Enzo. Tenemos chance. Falta. Falta. Buscó asegurarlo demasiado. Burro. Lo apretó. Sí. Le pegó demasiado fuerte. Esquinado. Luke De Jong ahora. Que está obligado a convertir. Señoras y señores. Luke De Jong. Frente a la pelota. Se va a adelantar. Ahí va la carrera. De Jong. Gol. De Países Bajos. Gol. De Países Bajos. Cuatro a cuatro. Buena definición de De Jong. Le amagó a pegarle fuerte. Martínez se fue a ese lado y la cambió a penita al otro lado. Define Lautaro. Lautaro. Lautaro Martínez. Señoras y señores. Así le vuelve el alma al cuerpo a Lautaro. En campo tuvo dos chances. A punto estuvo de marcar. A punto estuvo de marcar Lautaro. Señoras y señores. Martínez. La Argentina. En los pies de Lautaro Martínez. Se vendió el remate de Lautaro. Merece. Merece Lautaro. Tiene que aparecer el gran goleador. Ahí va Martínez. Va Lautaro. ¡Aaah! 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 ¡Argentino! Lo hizo Lautaro Martínez. Hay problemas pero Messi fue a abrazar. El único que fue a abrazar a Emiliano Martínez en un costado tirado. Fue Emiliano Martínez, fue Messi. Messi con Emiliano. Los Martínez han sido protagonistas. Ahí están los dos Martínez. Emiliano en el arco. El pie derecho de Lautaro. Le vuelve el alma merecida a un goleador notable como Lautaro Martínez que cuando entró, cuando entró le decíamos tenía que ser tu noche. En los 90, en el alargue, casi más lo era. Con dos goleas, con dos goleas, con dos abrazos, que estuvieron muy cerca de ser goles. Señoras y señores, tenía guardada esta de bolsillo. Había algo más que no sabíamos en ese entonces. Tal vez él, en algún rincón profundo dijo, y si lo defino yo de penal, porque el destino injustamente nos lleve a los penales, porque la verdad que fue injusto llegar hasta los penales. Bueno, estaba guardado en el pie derecho que la cruzó arriba, contra ese palo el arquero al otro lado. Y el destino, y la buena jugó para Lautaro Martínez. Señoras y señores, la Argentina semifinalista, los Martínez, han sido sello fundamental en momentos de definición. Emiliano y sus manos, Lautaro y su notable pie derecho volvió el goleador.